Medal TV es una aplicación que te permite grabar tus partidas o sacar clips con tan solo un clic. Lo mejor es que esta funciona en computadoras de gama baja, sin afectar el rendimiento de tus juegos. Puedes elegir cualquiera de estas redes para crear tu cuenta. Esta aplicación es completamente gratis y ahora te mostraré cómo instalarla y configurarla. Escribe tu nombre de usuario. Selecciona tus juegos preferidos. De esta manera, Medal te mostrará clips de ellos. Escoge tu foto de perfil. Y ahora sí, puedes descargar el instalador. Instalarla es muy fácil. Solo ejecutas el archivo que descargaste. Esperas unos segundos. Inicia sesión y listo. En este apartado te mostrará todos los juegos que tengas en Steam. Medal también está disponible para dispositivos móviles. Si la descargas, podrás encontrar tus clips a donde quiera que vayas. Puedes seleccionar la carpeta donde quieres que se guarden todos tus clips. Modificar la calidad que quieras que tengan, el tiempo que quieres que duren tus clips. Otra función interesante es Game Audio Only. Cuando esté habilitada esta función, solo grabará el audio del juego. Sin discos, sin música, sin notificaciones. Solo el audio del juego. Incluso puedes cambiar la tecla con la que saques tus clips. Al momento de ejecutar un juego, Medal te mostrará una notificación. igualmente al sacar un clip. Cuando termines de jugar, Medal te mostrará los clips capturados en partida. Y te permite editarlos para que se vean mejor. Gracias por ver el video. ¡Muy en el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda guardar los cambios Y con tan solo un clic puedes subir tu clip para que todos lo vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También puedes compartirlo en tus redes sociales al linkear tus cuentas Cuando eliges la función Grabación de sesión completa Al ejecutar cualquier juego comenzará a grabar Y al presionar la tecla asignada creará un K-Frame Que podrás ver y editar al terminar tu sesión de juego ¡Suscríbete al canal! Así que asegúrate de descargar MedalTV usando el link que está abajo en la descripción ¡Suscríbete al canal!